Estamos de regreso, Cultura Radio Ritmo 96.5 Son las 9.45, esto es el ritmo Gracias, gracias Adalberto, señores Hay una parte importante del ser humano que poco le prestan atención O por lo menos con esta generación de ñoño Se ha perdido la apreciación por esa parte humana Estoy hablando de las nalgas Ay, pero son ustedes Bueno, yo no Ustedes que no le dan importancia a esa parte No, soy yo, Juan, que no le dan importancia a esa parte Tú sí, Juan, porque mujeres sin nalgas que la mantenga su mamá Entonces, hay nalgas que vienen en diferentes tamaños Vienen grandes, vienen medianas Vienen que sobresalen y vienen chatas Lo que le llaman tabla Que no vienen Que no vienen Usualmente si es gringo y es largo, es grande, no tiene nalgas Y las europeas Y las europeas Hay otras también Depende Porque las alemanas tienen nalgas ¿Es verdad? Las alemanas Las alemanes, las ucranianas Y hay otro tipo también Son grandotas Y tienen unas nalgas que ya tú sabes ¿Tú sabes dónde no hay? En Corea Ahí no vive nadie Ahí no vive nadie No, ahí no vive nadie Ni atrás ni adelante Eso a Somaly que le gusta Que le gusta el tijereo Ahí tú toca y nadie responde No he conocido al primero con nalguita todavía Ni con nalgas ni con nada Exacto, porque no vive nadie Mana Mana No hay nalgas, Sani En el otro lado tampoco he visto, no sé No, es que no hay Es mana que no hay No hay Llévate de boli Que boli, ¿sabe? Tú sabes de nalgas Alberto, ¿tú sabes de eso? Alberto, Alberto, disculpa Sé de nalgas ¿Sabe de nalgas? Cuéntanos ¿Y de asiáticos? No, no, los asiáticos no tienen Concuerdo con boli Ahí no hay nada Demasiado inteligentes son Le vas a dar nalgas también Nalgas No, porque no solamente hablamos de nalgas Hablamos de personal en el frente delantero Los peos de los asiáticos salen No salen No hay cachetes para provocar sonido Porque el sonido es por los cachetes Aquí yo tengo un ranking Según una página de internet Que dice cuáles son los top 10 traseros más grandes del mundo Los países que tienen los traseros más grandes Sin operación Sin operación Obviamente Según esto, dice aquí Brasil es el número uno Estoy de acuerdo Me hablo ahí Estoy de acuerdo Oye lo que dice aquí también No sé Dice Estados Unidos el número dos Dice aquí Hay morena en Estados Unidos Pero no, pero Sí, hay morena No, morena no Hay prietas en Estados Unidos Hay prietas Lo que pasa es que están hablando de los niggas Ajá, exacto Están en Estados Unidos Los rubios La blanquita no La blanquita no hay nadie ahí Escúchame, es que Estados Unidos cae en un ranking o no Es lo mismo ¿Sabes por qué? Porque cuánto Brasil Son Estados Unidos solo Sí, de verdad Ajá Estados Unidos obviamente va a caer en toditos los rankings Porque, o sea, es uno de los países más grandes del planeta Número tres, Colombia Número cuatro, Cuba Colombia Número cinco, República Dominicana Sí Número seis, Angola Uno tiene que estar más arriba Número siete, Burkina Faso ¿Qué país es eso? Burkina Muy bonito, Burkina Número ocho ¿Tú has ido a Burkina? No, no Un momentico No, no, no Está Corea del Sur aquí No ha ido a Lomina Él en el del norte No sea hipócrita No ha ido a Lomina Es lo mismo que aquí No, no, no No es de ahí Ay, tú todavía Es lo mismo que aquí ¿A dónde? ¿Qué República Dominicana? ¿Qué? ¿Dónde, dónde? En el norte casi no hay Pero en el sur hay mucho Es verdad En el sur hay mucho ¿Somalea dónde tú eres? Sureña Tiene, tiene Tiene, tiene Sí, en el sur No hay nalgas No, no hay tanto En el Cibao lo que hay Mucha cosa bonita Pero no hay nalgas Pero no hay mucho material Consumible En el Cibao no hay ni playas Es verdad No hay playas No quiero que me llamen Los santiagueros a humillarme Ni a criticarme Es verdad ¿Por qué? Los voy a mandar a la mierda ¿Tienen nalgas o no tienen nalgas? No tienen nalgas Es verdad Yo nunca No tienen nalgas Las nalgas se usaron Y nacieron para modelarse en playas Es verdad ¿Santiago tiene playas? No No hay nalgas ¿Y tú tienes nalgas, Alberto? Tengo muchas ¿Quieres verla? No, no, no Tranquilo, tranquilo La cara que puse Y nos viene en chor hoy Es verdad ¡Buena! En chor Háblame de las nalgas Es importante para ti Una mujer con nalgas Papi, yo aquí por aquí ¿Cómo tú estás, yo amo? Bien Yoga, ¿cómo te gustan? Ahí te cuento Que yo tengo que ser el hombre Con más nalgas de este país Ay, manda tu Instagram Yo le he visto Si tiene un nalgo Es verdad Dile a Alberto Que no le voy a mandar fotos Pero ¿qué? Quiero, papi Siempre con nalgas ¿Cómo son tus nalgas, papi? Mi nalgas son buenas y redondas Son peluditas No, no, no tengo pelo No tengo pelo El pelo es que está el sazón, hermano En realidad No, no, no En realidad ¿Tú crees? ¿Tú crees? Llévate de mí, papá Me parezco un manglar Ay, qué rico Qué rico, qué rico, qué rico ¡Ay! ¡Alo! ¿Cómo te gustan las nalgas? 531-9650 Ha azotado boli aquí al lado de mí No puedo estar al lado de ti Es verdad ¿Cómo te gustan las nalgas, Somaly? Un hombre ¿Qué? ¿Realmente te gusta un hombre Como que no le llama la atención a la mujer las nalgas? Yo no me... Mira, si tiene muchas nalgas, no me gusta No, no me gusta el hombre con muchas nalgas Que la tenga ahí Normal Que yo la... Exacto Que yo la pueda sentir Peable ¿Cómo? Peable Peable ¿Qué significa eso, Adalbert? Que produzca peo Los peos son símbolos de salud Qué buen Porque depende del tamaño de la nalga La fuerza del peo A ver, Somaly ¿Tú has visto a Somaly? ¿Quieres verla? Párate, por favor, hermano Párate, Somaly Porque Adalbert tú te quiere ver Tranquilo ¿Para ver a qué? Ahí no pasa nada Ahí no pasa nada, Somaly Déjame ver Somaly tiene bueno peo Peo fuerte Peo de calidad ¿El qué? Peo fuerte Somaly No, no Peo ciclónico Peo ciclónico Peo Peo Esos peos de Somaly Se ven que inicia Peo intergaláctico ¿Qué es lo que la mujer inicia? Dime Dime Claro, creo que dímelo Son las 9.50 A mí me gusta nada Oye, a mí me gustan las algas Como las tiene James Wow Mira que Dios se la bendiga Lo comerá Yo he hecho un plato de arroz blanco Con huevo Con carne Tímelo como en mi humano Ya Este es tuyo, papi ¡Ya habló! Jamie tiene dos nalgas Una arriba y una abajo Sí, es verdad Sí, porque ya lo sé No van como nalgas Atención, Jamie Es muy linda En verdad Jamie tiene Nuestra amiga Jamie Sabes pesarse Sabes pesarse Buenas Hola, ¿cómo tú estás, hermano? Dímelo, creo que Yo no me he fijado mucho en eso Pero la mujer mía Se puso, hermano ¿Se puso nalga tu mujer? ¿Y ella lo se ha fijado? Con nalga, sí Pero ella no me ha dicho Si a ella le hubiera Con nalga Te la voy a poner Que está al lado A ver ¿Habla? Aló, pero habla, mi amor Porque no como gente Ay, yo sé Aló ¿Cómo estás? Bien Qué bueno ¿Usted pusiste nalga, entonces? Yo sí ¿Pero por ti o por él? Por mí ¿Y cómo te sientes? ¿Fue de la hipotransferencia? Exacto ¿Y a él? ¿Cuándo te conoció Que tú eras chata? ¿Tú le gustabas así? Imagínate Tenemos 18 años juntos Tiene que gustarla ¿Pero tú eras chatica ¿O tú tenías una nalguita? No Normal Normal Pero ahora me puse Mi buena nalga ¿Y por qué tú querías Más nalgas? Exacto Porque no me sentía conforme Ya tenía mis niños Entonces me di una ayudita Me di unas regladitas ¿Y te ayudaste Por ti o por él? ¿Te sientes más sexy ahora? Por los dos Por los dos ¿Y te sientes más sexy ahora? Sí Una pregunta, mi amor Aló, buena Sí, sí, dime Una pregunta ¿Siguen siendo los mismos panty O comprate otros nuevos? No, compré nuevos A ver Ahí está tu marido gozando Y otra pregunta ¿Las nalgas de él te gustan? ¿El que no tiene? Otra inversión para 18 años Gracias, gracias, mi amor Hablando de nalgas Me acordé de un chiste Dime, ¿cuál es el chiste? Me acordé de un chiste Un señor que va Captura esto A Donnie Sí, sí Un señor que va al médico Y dice Tengo un problema Me siento algo aquí Y el doctor lo tienta Y hace así Y le dice Hermano, usted tiene un peo indeciso ¿Cómo así? ¿Cómo un peo indeciso? Sí, dice Porque con esa cara de nalga Él no sabe por dónde sale Me mata Ahí es que él me mata Ahí es que él me mata 531-9650 Últimas llamadas Son las 9.53 Gracias ¿Cómo prefieren las nalgas? Oficialmente me retiro de Cultura Radio O sea, yo oficialmente me retiro Yo no puedo más Ya llega a mi límite Yo creo que voy a decir lo mismo el lunes Ya esto es todo Lo que yo podía aguantar Ya este hombre está acabando con mi vida Bueno, dímelo A Donny, por ella no te dijo Si le gustaba con nalga o sin nalga Yo estoy al lado de ella aquí Por eso me contestó Ah, es verdad Es verdad ¿Cómo te gusta, mamá? Me gustan con nalga o sin nalga Porque yo lo me ha dicho Sí, es verdad Me gustan sin nalga Sin nalga ¿Y por qué? Tú no lo nalgué a él Tú nunca le das un nalga Pa, en la cama Claro que sí Y ahora con la transición que hiciste A una gran nalga ¿Él te puede golpear bien como antes O tiene que limitarse? No, ya no puede La recuperación Y este es loco por Dani No, pero espérate Yo tengo una pregunta Hermano mío Y es una pregunta para usted ¿Cómo es el proceso de dar tabla Con una mujer que se está recuperando? Es verdad Al pasito ¿Tú sabes? No, no, yo no sé Por eso te pregunté ¿No te contestaste tú mismo? Hay una pregunta Está recién operada ella Además, pero adelante Tiene curita la nalga Sí Oye No creo que te también Porque no quieres darle No tiene curita, ¿no? Y tú no tienes miedo Pero puedes darle al paso No, porque Después que ya tú estás ahí Antes de que te olvides Y tal Mira que cuando la mano va a hacer tú Ah, verdad Entonces Una pregunta Ah, verdad Y tú no tienes miedo De que tú de una nalgada Bien fuerte Le deformes Se fue, se fue Buena Usted me le hace un interrogatorio Buena Pregunta para el oyente Dímelo Buenas noches El cuernú ¿Qué es lo que es cuernú? ¿Cómo están ustedes? Estamos bien Y tú Gracias a Dios ¿Cómo están las mariposas ahí? Estamos bien Yo creo que Oye, entonces ¿De qué te estoy hablando? ¿Cómo que le gustan los traseros Los culitos bonitos? ¿Verdad? Sí, correcto Bueno Honestamente No puede ser grande No puede ser grande Así, exagerado Tiene que ser un culito Como el mío Por ejemplo Yo tengo un culito así Como que está operado Pero sin estar operado Mándame una foto Para yo Mándame una foto Mándame una foto El boli Hice una maestría ¿Cuál es el íntegra? Que te lo voy a mandar por dientera Arroba Arroba Boli18 con Y O el de cultura No el de rin Boli Boli18 Yo también doy nalga Yo mismo Ay, pero mira Yo te puedo ayudar con eso Mándame una foto Y yo te voy a decir Él vive afuera Puede visitar Tiene que coger un vuelo Para venir a darme la nalga No, pero yo cojo el vuelo Y después te doy un vuelo ¡Ah! ¡Uy! 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 Te pusieron claro, papi ¿Qué te ha puesto la llamada? ¿Qué te ha puesto la llamada? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Alo! Buenas ¿Cómo te gustan los traseros? Dímelo Grande, grande, papá ¡Oh! Adalberto Adalberto Dime Yo te quiero partir El trasero a ti Tírame por Instagram No, no A ver si me gustas No, no ¡Qué coger! Él le cierra cuando pase Ah, ah, ok Ah Sí, pero yo no puedo No estoy sentado Ah, obvio Tengo que abrirme ¡Ah! Tiene que abrir ¿Quién sabe si son oportunidades? Son las nueve ¡Uy! Son las nueve ¡Cincuenta y seis! ¡Gracias! Adalberto Señora, vamos a una pausa ahí Luego volvemos Adalberto tiene un tema, me dijo Tengo un tema Tiene un tema ¿De qué vamos a hablar? Para que la gente se vaya preparando Prepárense Vamos a hablar sobre los juguetes sexuales En este segmento que yo llamo El momento ritmo de la mañana ¡Gracias a Alicia! ¡Venimos ahora! ¡No te quites! ¡Gracias! El día de la año El día de en el día de la noche ¡Gracias a niños y suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video.